bueno entonces ya es tarde ya dejemos las presentaciones y a lo que vinimos verdad así que están listos listo entonces démosle pues comencemos pero no ha dicho nada entonces vamos a hacer una cosa mire oscar aquí deja 140 140 para entonces vamos a hacer una cosa este vamos a hacer los retos suyos porque ya se van a ir ustedes y luego hacemos nosotros los de elsa y rené y de rafaela y jose antes que vaya que ponga un par de retos o no puede poner unos retos es que mucho molesta el sol yo estoy igual que gustavo jajaja 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 Siente famoso el bolito. Ajá. El de preguntarle va a ser el estrobo. Adon. Ajá. Permiso, perrito. Vaya, entonces antes de que se vaya, así rapidito, rapidito, un reto, un reto cualquiera que quiera usted. O Norma, o su esposa, o Oscar, cualquiera. Bueno, yo he visto uno que se van en carrera hasta ahí arriba y vienen de regreso. Vaya, vaya. Espere que no lo ha puesto todavía. Espere que no lo ha puesto todavía. Vaya. Vaya. Uno las mujeres y uno los hombres. Vaya. Yo lo voy a cambiar un poquito. Por 20 dólares. Por 20 dólares. Hagamos fila. Para el primer hombre que me traiga hasta acá. ¿No lo abre entonces? Pero escuchen bien. Ajá. Y fíjense bien lo que voy a decir. Para el primer hombre que traiga hasta acá. Un nance para cada uno de ellos, pero que el nance esté rico. Dos, hombres hijos. Dos, hombres hijos. Vamos a ver quién va. Primero, la delantera, la delantera. Reviso. quien lleva la delantera vamos a ver vamos a ver ya va ya está don P recogiendo allá va llegando el marica enano mientras la garza viene con todo junto con el seco porque esto viene con todos los hombres los chuchos, los chuchos, caen, golpean se pasan rodando ahora tienen que probarlo y me dicen si están pero es seco no ha perdido todavía no ha perdido todavía tienen que probarlo y tienen que decir que el suyo está rico vamos a ver el suyo Julito no sirvió está bueno el suyo está bueno vaya entonces por uno no importa no importa no importa no confunda con el que le dio el seco y usted dice está bueno este sí que yo comí estaba rico y este no, todavía no lo probaron está verde vaya todavía tienen oportunidad de ganar no, no, no es que tiene que ser uno y uno en la primera ronda en la primera ronda vaya vamos a ver permiso Julito tiene que estar dulcito y rico con uno que falle falle el resto Marcela quítate de ahí porque respiramos así pase para acá para acá vaya no sirve el suyo no sirve el suyo vale ya dijo ya que no sirve vaya el reto ya el pey tampoco vamos a ver va Julito todavía pueden ganar todavía pueden ganar todavía pueden ganar el suyo está bueno el suyo Julito si bueno Norma si está bueno yo ni servía yo ni servía yo le dio otro no, está amargo va a que ser si está amargo va a esperar en orden de llegada va Armando va Armando en orden de llegada vaya no confundan con lo que le dan los demás lo pueden tirar para que no lo confundan si está bueno el suyo el suyo Julito si está rico el suyo es Norma el suyo también está rico el de Norma no sirvió ni modo ni modo Armando ahora va a chugar 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 vaya pueden tirar los otros o la cara si dice que no para mí ya estuviera otro buscando allá ustedes son guaruti o picho espérenme espérenme Julito estaba rico el suyo el suyo estaba rico más o menos o sí o no solo diga sí o no está bueno sí o no otra probadita sí el suyo sí el suyo entonces y el ganador de 20 dólares se lo lleva papi pechuga pato ahora reto para las mujeres para la primera mujer que me traiga un mango para los suscriptores un mango no importa donde sea de cual sea de donde lo encuentren si lo encuentran o no lo encuentran pero tiene que ser un mango me importa si maduro o si está chuca o si está gozanoso o está sanzón o está como yo rico ahí recto ahí está el palo dale ay dios la toma floja hasta el último hola vamos a mover porque ahí está el habanero y este que son y esto que son y esto que son no son abejas pero no pican esto al menos a mí no me picaron ahí pasé si el habanero cual es ahí está ah si ahí nomás está bueno entonces démosle vaya hay mangos todavía si es mango se encuentra mango vaya vamos a ver por 20 dólares cual mujer se encuentra se trae un manguito hola si de cualquiera hasta podrido les dije que valía lo importante es que sea un mango así va el le ha sido más rápido anda a la sede vos besis sos mujer llévate la sombría y te vas para la sede vaya si venís primero que ella dale vamos ahí está si venís primero que ella te ganas 20 dólares vayan a chilete para donde van las bichas digo los hombres para donde van bichos no se van a ayudarle a ustedes hombre no se van a ayudar ese hola para las mujeres ustedes no se han metido gracias vaya vamos a ver yo estuviera mi tía bueno ya quiere yo Alejandro ya estuviera ganando dos también aquí mira veniste hombre ah está judido ay dios no vaya si vos te vas manejando y venís manejando si porque ayuda de hombre no se vale si aquí es la 30 dólares el carro también 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 vaya otro reto para hombres ya que aprovechando que están ellos acá y no están las mujeres vaya reto para los hombres el primero que me traiga acá un sapo para norma un sapo para norma un sapo para norma yo tengo que tocar yo tengo que tocarlo si tiene que tocarlo yo tengo que tocarlo sea valiente sea valiente no ya pues si lo toca gana si es sapo mire llame mío hijo si es sapito yo no lo encontraste ya lo había fijado chiquito la joana y usted sapo traigo vaya entonces regáleselos también a norma no hacen nada los sapitos mire mire este es para ustedes también de parte de joana un regalito y es nada ni modo te ganó aquí la camarada como que ahorita le díselo ahorita dame quiere vaya entonces se lo ganó 20 dólares la joana y 20 dólares pepe churra pepe churra es que fácil te salió 20 dólares con el sapito vamos allá mire y como ellos ellos me tienen siempre pide sapos pechugas te lo tienes escondido ellos me tienen en humedad los tiene prisioneros para cuando vaya vergüenza hombre vaya hoy vamos con las mujeres ya rezaron todas veía escondido los tenía pero como jueguero anoche se cansó hermano no ya rezaron todas las mujeres si vaya por 20 dólares la primera mujer que logre llegar escalando de el es el sol no hasta el sol ese cabal una por una por una hasta donde está el sol hasta allá la última hasta donde está el sol hasta donde está el sol así si vemos que es por gusto 1 2 3 4 5 de ahí no pasó ya aunque le demos dos minutos si quiere tiempo vaya tiene que tocar tiene que llegar con los brazos hasta ahí hasta allá hasta allá donde está el sol previamente hasta ahí hasta ahí hasta ahí llega la última sombra hasta la última sombra hasta ahí cabal cabal vaya con solo que lo abrace para que sepan enseñe como hacer por favor así miren así como la mano miren 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 así ahí ahí allá hasta hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta acá va la alejandra vaya fracaso vamos a ver a nayeli vamos a ver fracaso y tan así pero tanto así que ni siquiera es que no no tienen que subirse exactamente como como la garza pues abrazándole y subiendo así no no no